Esta es una historia que fue realidad de Ignacio, un joven a quien llegué yo a estimar De una familia pobre de difícil situación, poca esperanza de una vida mejor Un día vino un extranjero, un trabajo le ofreció, en un país lejano, pero su madre dijo no Ignacio vino conmigo, mi consejo pedí, dijo yo no puedo seguir con esta vida así Cegado por ideas basadas en falsedad, obedece a tu madre y Dios te va a ayudar No trates de pensar tú mismo, haz lo que tu madre te dice Así yo le dije, no trates de pensar tú mismo, haz lo que tu madre te dice Cinco otros se fueron, pero Ignacio se quedó Y de ahí su vida fue de mal en peor Trabajando en el campo por centavos nada más Esperando, pero Dios nunca le vino a ayudar ¿Por qué me mentiste? Un día exclamó Solo he sufrido a causa de esa decisión No supe qué decirle y por siempre sentiré Culpa por haber hablado sin saber Obediencia ciega es una maldición Mejor sigue la voz de tu corazón No trates de pensar tú mismo Haz lo que tu madre te dice Si Dios me dice No trates de pensar tú mismo Haz lo que tu madre te dice Tú sabes bien, puedes volar, pero no quieres libertad Como un pájaro ahora Mira, la puerta abierta está Tienes la oportunidad, no quieres aprovecharla Como un águila que fue criado entre gallinas Y cree que es uno de ellos Mira, el cielo siente él Deseo de sus alas entender Pero el cambio es algo que te vea No trates de pensar tú mismo Haz lo que tu madre te dice No trates de pensar tú mismo Haz lo que tu madre te dice No trates de pensar tú mismo No trates de pensar tú mismo Yo no quiero despreciar Otra oportunidad No trates de pensar tú mismo 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 Gracias.